Ya sabemos que uno de los puntos más atractivos del horror cósmico resulta la aberrante indescriptibilidad de las criaturas que conforman su populoso imaginario, lo deliciosamente apartadas que se encuentran de las corrientes más convencionales del género del terror. ¿Pero sabíais que de vez en cuando se cuela algún que otro cliché barraplagio del que el gran Howard Philip Lovecraft no se sentiría especialmente orgulloso? Mi nombre es Francisco Javer Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... Lo primero que debemos destacar de Atlach-Nacha es que, aunque es cierto que ha sido descrito de diversas maneras, en realidad todas de semejanza arácnida, canónicamente hablando resultaría una araña gigante que no descomunal de rostro humanoide adornado por un populoso número de ojos brillantes. Y ojo, que digo, fue descrito, que no descrita, puesto que el género por el que fue tratado originalmente por su creador era el masculino. Fue la posterior evolución de los mitos hacia una corriente más lúdica, ya me entendéis, juegos de rol, juegos de mesa, la que finalmente terminó atribuyéndole no sólo un género femenino heredado del concepto aracnoide, sino también un aspecto más antropomorfo e incluso estilizado en algunas ocasiones. Su hábitat natural resultaría en las profundidades de la Tierra, más concretamente en las simas más recónditas del Gran Abismo, una peligrosa zona limítrofe que se extiende entre el mundo de la Vigilia y las Tierras del Sueño. Y sí, lamentablemente, como ocurre en todos los arquetipos mitológicos relacionados con estos terroríficos artrópodos, Atlachnacha no sólo se parece morfológicamente a una araña, sino que también excreta algún tipo de sustancia pegajosa y filamentosa con la que teje trampas para atrapar a sus víctimas, usualmente humanos, y que deja abandonados convertidos en estatuas de seda para ser devorados más adelante. ¿Y por qué digo lamentablemente? ¿Por qué notáis cierta decepción en la explicación que os acabo de dar? Si no cabe duda que esta deidad despierta una generosa simpatía en un gran número de seguidores del horror cósmico, seguidores entre los cuales me incluyo. De hecho, tengo una anécdota personal muy curiosa sobre Atlachnacha que os contaré en breve momento. Y digo lamentablemente porque qué cojones hace un ser tan perfectamente definido y predecible en el espantoso universo de horrores informes que el gran maestro Howard Philip Lovecraft se propuso engendrar. Pues la respuesta es bastante obvia, incluso para aquellos que todavía no la conocen. Y es que Atlachnacha no fue creada por Howard Philip Lovecraft, sino que nació de la imaginación del más prolífico autor del círculo de Lovecraft. En este caso, Clark Ashton Smith. El cual, como ya sabéis, puesto que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, se acerca más a una corriente narrativa relacionada con la fantasía que con el terror o el horror cósmico. Pero espera un momento. ¿Me estás hablando de una araña gigante que habita en sí más profundas y que atrae a las víctimas humanas a las que atrapará con su propia tela y dejará convertidas en estatuas para más tarde devorarlas? ¿Pero qué clase de plagio es este? Si eso mismo ya lo hizo el gran J.R. Tolkien con ella la araña. Esa criatura tan horripilante del Señor de los Anillos. No, perdona. Tolkien confesó que El Señor de los Anillos fue escrito entre el año 1937 y el 1939 y publicado por primera vez en el año 1954. En cambio, Atlachnacha ya fue insinuado por primera vez en el cuento La Casa de la Araña publicado en la revista Wild Tales en el volumen de noviembre del año 1931 y más tarde quedó definitivamente establecido en el relato Las Siete Pruebas publicado en el número de octubre de 1934 de la misma revista, tres años antes de la invención del Tolkien. Luego, ¿quién habría plagiado a quién? Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, Clark. Que ya dije al principio que esta criatura no deja de ser un arquetipo recontrarrepetido en un sinfín de mitologías históricas. Como ejemplo de ello, en la primera en la frente nos encontraríamos con Aracne, de la mitología griega. Pero es que nos podríamos ir a Marianman, de la mitología hindú, a Anansi, de la mitología africana, a Horogumo, de la mitología japonesa, o a Suchigumo, que es un demonio también de la mitología japonesa. Y si nos fuéramos a los nativos norteamericanos, los Hopis tendrían a la abuela araña, los navajos a Estsan Naste, los Cherokee a la madre araña y los Lakota a Ictomi. Y también de la religión más cercana a nosotros, el rey demonio de la demonología cristiana, Baal. Así que bueno, Clark Aston Smith... Y cómo habría afectado a Howard Philip Lovecraft la inclusión de esta especie de cliché o plagio dentro de su mitología. Pues mi opinión sería que lo habría aceptado de buen grado, pues Clark Aston Smith era un gran amigo suyo. Pero en su fuero interno su corazón ardería como la boca de un volcán. Y centrándonos de nuevo en la criatura en sí, se hipotetiza que Atlachnacha llegó a la Tierra desde Cícranos, que sería nuestro planeta Saturno, junto a Sazocua. En la época hiperbórea, el dios araña vivió en una gran sima bajo el monte Bormizadrez, hasta que finalmente terminó instalándose en las inmensurables extensiones del gran abismo. El que siga o no en aquella ubicación a día de hoy resulta en la cuestión del todo desconocida, ya que hubo un destacado intento por descubrir dónde habitaría esta deidad en la época actual. Y lo hizo la expedición Barton Doherty. Este valiente grupo de exploradores partió en 1985 hacia los Andes para tratar de localizar a este primigenio, equipados con armadura de fibra de vidrio para que al monstruo le fuera difícil o imposible devorarlo. Y bueno, sobra decir que no se ha sabido nada más de ello desde entonces. Ah, antes de que se me olvide, os dije que tenía una curiosa anécdota personal relacionada con Atlas Natcha y me tengo que remitir a la creación de mi primera novela Bajo Nuestros Pies. Aquellos que la habéis leído, ¿recordáis el importante capítulo sobre el caso Charles Morris? ¿La narración sobre el hijo de aquel carpintero? Pues mi intención original era incluir a Atlas Natcha en ese relato. Sin embargo, descubrí más tarde con tristeza que los derechos de propiedad intelectual de Clark Ashton Smith no estaban libres como si lo están los de Howard Philip Lovecraft. Así que incluir esa criatura dentro de mi propia obra resultaba un acto un poco arriesgado. Y fue entonces cuando dije, pero bueno, vamos a ver, ¿para qué usar algo que ya existe si tienes la capacidad de poder engendrar cualquier tipo de espanto que se te pase por la cabeza? Fue así como nació K'nat Atut. Y una inteligencia artificial ha dibujado esta extraña aproximación de lo que podría resultar. Y hablando de Bajo Nuestros Pies y aprovechando la oportunidad y sabiendo que nos encontramos en pleno mes de abril, que es el mes de los libros, os anuncio que hasta el mismo día 30 todas mis obras disfrutan de jugosos descuentos. Así que los que todavía no hayáis decidido ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Continuando con el tema que nos ocupa, es interesante destacar que Atlach-Nacha pasa todo su tiempo cubriendo con su telaraña aquel abismo desfondado del que antes os hablé y que se abre entre el Reino de la Vigilia y las Tierras del Sueño. Una tarea que en principio podría mantenerlo ocupado hasta el fin de los tiempos. Y conste aquí que aunque para nosotros pudiera resultar una tarea repetitiva, tediosa y monótona, algo así como el castigo de la Piedra de Sísifo, Atlach-Nacha odia con una ira extrema abandonar su labor. Es todo un afanado tejedor. Por lo que si bien es cierto que podría invocarse, no sería lo más recomendable apartarlo de su trabajo. Y aunque se rumorea que aquellos que suelen adorarlo son recompensados con ciertos saberes arcanos y algunos poderes sobrenaturales de menor índole, se sabe que aquellos que desafían su paciencia acaban enfrentándose a las terribles consecuencias de tal osadía. Una muestra de esto es que a lo largo de los siglos no han existido demasiados cultos que le practiquen veneración. Tan solo dentro de la cultura fenicia, algunos pequeños grupos, también en la cultura india y curiosamente también una tribu de las islas Andaman. Porque aunque bien es cierto que, como antes os he dicho, no le suele prestar demasiada atención a aquellos que lo adoran, cuando Atlach-Nacha concede el honor de atender a alguien, suele hacerlo de manera individual, principalmente a chamanes o hechiceros. ¿Y en qué relatos podríamos aprender más de Atlach-Nacha? Pues canónicamente hablando, por desgracia, solamente en dos. En las siete pruebas de Clark Aston Smith y en la piedra filosofal de Colin Wilson. Aunque es verdad que en el apartado lúdico de juegos de mesa y juegos de rol sí se ha expandido generosamente el trasfondo de esta deidad. Como un hecho para nada inesperado, ha quedado recogido que Atlach-Nacha posee cierta conexión y control con todas las arañas de nuestro mundo. Ya que en el pasado fue el señor de toda una hueste de vástagos arácnidos que vivieron en la era mesozoica y de los que ahora solo quedan unos curiosos fósiles que se encuentran en ciertos yacimientos repartidos por el mundo. Se supone que los que sobrevivieron han ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta dar lugar a las especies que conocemos hoy en día. Y digo que es un hecho para nada inesperado porque efectivamente se trata de otro cliché. Y para suavizar un poco esta cuestión conste que esos vástagos arácnidos originales guardaban un enorme parecido con las reconocidas arañas de Leng, de las que ya hablamos en el capítulo del mitonauta relacionado con el ser del velo amarillo y la meseta de Leng. Y bueno, ¿queréis descubrir ahora cómo se puede usar un cliché mitológico como la copa de un pino pero de una manera magistral? Lo que Clark Aston Smith intentó con Atlach Nacha pero no consiguió. Pues ahí lo tenéis en el capítulo del mitonauta que dedicamos al Wendigo.